También informábamos que elementos del cuerpo de bomberos detallaban que más temprano se registró la muerte de una persona quien murió ahogada en tela atlántida. En las últimas horas los miembros confirmaron, los miembros de esta institución confirmaron que dos personas estaban con problemas dentro del agua, por lo que se desplazó un equipo de rescate acuático con el resultado de una de las personas fallecidas en el momento, pese al esfuerzo que realizaron las autoridades, mientras que otra fue rescatada con vida. El fallecido fue identificado como Héctor Giovanni Talavera Escoto, de 47 años de edad, originario de San Pedro Sula. Él vivía en la aldea El Carmen y lo acompañaba Jessica Carola Vanegas Reyes, de 27 años de edad, quien se supone era su pareja. Repetimos el nombre del ahogado, el nombre de la víctima que se registró esta tarde en tela atlántida. Fue identificado como Héctor Giovanni Talavera Escoto, de 47 años de edad, quien murió por ahogamiento.